Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy adjunto a ti Que le tiras de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz Y en más amor Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Les saluda su compa Luis Antonio López El Mimoso ¡Qué chulada, ¿no? Hola amigos, les saluda Jorge Mondragón Vocalista de Grupo G Compa Gerardo Ortiz ¡Ay no más! Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo Soy José Cortés de Grupo Los Asquis Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Espinosa Paz Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su compa Fidel Rueda Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo El Coyote Compadre Sigue escuchando nuestra música Hola, ¿qué tal mi gente? Soy El Chapo de Sinaloa ¿Qué tal? Nosotros somos el Grupo Duelo ¿Qué pasó mi gente? Aquí nosotros somos El Trono de México Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lorenzo Méndez Vocalista de la original Banda Limón De Don Salvador de Izárraga Hola, ¿qué tal? Soy la número uno banda ¡Geroza! Hola, ¿qué tal amigos? Saluda Inco Cable ¿Qué tal amigos? Somos Adolfo Urias Y Floro Ortega ¿Qué tal? Nosotros somos Horóscopos de Durango Hola mis amigos Les habla Chudley Group Los Huracanes del Norte ¡Súbale a su radio! Abrance que llevo lumbres O se quitan O los quito Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben Yo soy El papá De los pollitos La plaza me pertenece Mientras viva Yo decido Y el que se meta Se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mi Cuerno de chivo Ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque sombramos mis plebes Por una clave se activan Y eso sí Pecan de crueles Sigo reclutando gente Mi negocio Lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Talisco y tierra caliente Nayarit Y Tamaulipas Tengo los nervios de acero Es herencia De familia A nada le tengo miedo Me cría al estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno Mi cartel Puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá De los pollitos La mejor música La escuchas aquí Más vale que me respeten Cuéntame 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 cómo te va con él Dime si firmar en un papel Ya te ha hecho sentir bien Cuéntame Pero dime toda la verdad Si queda bien con la sociedad Te dio la felicidad Cuéntame 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 Si hoy que te dice el señora Has cumplido tu capricho Y ya no te sientes sola Cuéntame Si el que te llevó del razo Toda vestida de blanco No tenía cariño En el bar No 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 Si 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 es la rodeadora Y también es de México No 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 Música Cuéntame, cuéntame cómo te va con él Dime si firmaré un papel, ya te ha hecho sentir bien Cuéntame, pero dime toda la verdad Si quedas bien con la sociedad, te dio la felicidad Cuéntame, si hoy que te dicen señora Has cumplido tu capricho y ya no te sientes sola Cuéntame, si el que te llevó del brazo Toda vestida de blanco tenía cariño en el mar No, no Cuéntame La mejor música, la escuchas aquí Música Que vives sola, triste y angustiada Que estás terriblemente enamorada Hoy, supe de ti Las cosas más horribles que te pasan Que lloras noche a noche, que no duermes Que piensas nada más tan solo en verme Hoy, supe de ti Hoy, supe de ti Las cosas más horribles que te pasan Música Pues yo, jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido, no es correcto, no es justo, no es normal Que llores tú por mí Música Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte, en tu pecho haya hecho una herida Por Dios, vuelve a la calma Me quiero caer el alma Pero como amigos, entiéndelo muy bien Música ¿Por qué no me comprendes de una vez que yo jamás lo sabes bien? Música Música ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Música Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Por mí Ya no llores más Música 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 Esa música no me gusta ¿Por qué no pones algo más movido? Más movido Más movido Opan Gangnam Style Eso me gusta más Gangnam Style Oye, ya cámbiale, ¿no? Cámbiale Algo romántico Música 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 Música